Bueno, siempre en este mismo tema, los incendios forestales dejaron un dramático cambio en la ruta que une San Javier con la ciudad de Constitución en el Maule. Del tradicional paisaje verde y muy frondoso, hoy día queda muy poco, hay un panorama muy gris. Está lleno de animales que deambulan desorientados, sin rumbo, los habitantes de los poblados cercanos han recibido poco, prácticamente nada de ayuda. Hay un llamado desesperado de asistencia en esa zona. Vamos a revisar el informe de Carolina Gallardo. Son casi 60 kilómetros los que separan a San Javier de la costa. 40 de ellos están quemados. El fuego al fin parece dar tregua para poder transitar. Quizás una de las cosas que más nos conmueve en este recorrido es ver que a orilla del camino andan sueltos y deambulando muy desorientados los animales que han quedado de este incendio. Vamos a ver si quieren comer esto. Lo único que tenemos. Mira, tienen mucha hambre, mucha hambre. No sé si es lo que comen, pero lo único que tenemos nosotros es que les dejamos unas manzanas y se nota, se nota que están dispuestos a picotear lo que sea que los pueda alimentar. Mínimo para alimentar estos animales yo necesito tres fardos al día para que pasen medianamente bien. ¿Y cuántos ha tenido hasta ahora? Ahora, la ayuda que he tenido en cuanto a fardos no son más allá de 20 fardos y un rollo de pasto de esos que según dicen son 500 kilos que ya, como usted ve, es poco lo que les queda. Este es el kilómetro 55 de la ruta L30, el punto exacto donde falleció el bombero Hernán Avilés de Talagante. Esto se ha convertido en un punto de parada obligada. Aquí vemos algunos recuerdos, por ejemplo, del cuerpo de bomberos de Tiltil, que dice con sus cuatro compañías, recordará por siempre al héroe que aquí cayó. El paisaje alrededor del camino ha cambiado completamente, pasó del verde frondoso a un gris bastante desolador y el lugar de donde había casas hoy emergen estos campamentos. ¿Hola? ¿Cómo le va? Carolina de Medo. Qué bueno. ¿No le habían venido a ver de la tele? No. Aquí estoy. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Pilar Vázquez. Le invito a mí, a mi casita. Permiso. Aquí estoy, tengo dos camitas. Con mucho miedo a que no llegue la lluvia porque no tengo dónde estar. Ahí estaba mi casa. Ya. Ahí estaba. ¿Logró sacar algunas cosas? Nada. Nada, se quemó a puerta cerrada. Me quedé con lo puro puesto. ¿Y usted aquí con quién se queda? Bueno, ahora ella me vino a acompañar, pero me quedo solita. Tiene todo tan ordenadito, tan limpio. Es que uno, 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 uno tenía una casa con todo y todo limpio. Yo no, no porque esté viviendo aquí voy a vivir sucia ni desordenada. No, ¿por qué? Si a mí no me gusta vivir así. Pilar era de Constitución, perdió todo para el terremoto, decidió levantar su casa de nuevo en Puente El Toro, un lugar que se suponía era más seguro. Ahora no tiene ayuda municipal ni dónde llegar. No hay arriendo y los arriendo en Constitución se dispararon por un departamento de cientos mil pesos, cuatrocientos mil pesos y ya no hay. Si somos siete mil personas que se quedaron sin casa, ¿dónde nos vamos a ir? No hay dónde. Se exponen al frío, a la lluvia y a las enfermedades, pero temen dejar sus terrenos hasta estar seguros que allí mismo levantarán sus hogares.